Ya terminó, ¿no? Ahora sí, ahora sí, buenas noches. ¿Qué anda mi Ponchufi? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda mi Ponchufi? ¿Cómo estás, hermano? Me visitan. ¿Te visita? ¿Sí? ¿Visitando a las estrellas? Sí, yo soy Ponchufi, soy este... Soy alcohólico. Sí. Bueno, pero te diviertes, que es lo chido, ¿no? Sí. Deja de ver, ¿qué te pongo de fondo? Ah, bien, no pensé en la música de fondo. Te voy a poner Mix, Street Fighter V. Me había pensado en eso. Ahí está, ahora empezamos con la de Guy. Bueno, hermano, buenas noches. Entonces, a ver, punto de partida, el título del stream. ¿Qué anda, Six? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo, Six. Qué bueno verte de regreso, hermano. Sí, ya tenía ratillo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Entonces, el punto de partida, como lo dice el título del stream, es un poquito medio irónico, ¿verdad? Pero es la verdad también en cuanto a que vamos a tratar de ver lo que, en mi caso, y tal vez a alguien más le pueda servir también. Juntos, no le quiero decir malos, vamos a decirles de oportunidad. Que básicamente es lo mismo, pero con un refuerzo positivo, ¿no? Con una vista más positiva. ¿O cómo lo definirías tú, hermano? Pues sí, es que hay que aceptar lo que hacemos mal para poder mejorar. Si no, no creces, destancas. Así que sí, son nuestros errores, pero también es el área de oportunidad. Y aquí para los que van llegando al stream, pues estoy platicando con mi amigo Eli. Y ya tenemos rato en una sesión como de coacheo y de compañeros de entrenamiento. Entonces, ahorita siento que Eli está en una meseta, ¿no? De crecimiento. Para los que no sepan, creo que no se ve la imagen en el stream. ¿Todavía no lo compartes? Todavía no, pero ya está. Ya estábamos en la presentación. Ok. Me faltan herramientas de profesión, pero la curva de aprendizaje de los juegos de pelea. Si esta línea de aquí arriba es el esfuerzo, es la habilidad, skill. Y esta de aquí, horizontal, es el tiempo invertido, time. La curva de crecimiento, de aprendizaje de los juegos de pelea es logarítmica. Es decir, entre más tiempo le inviertes y llegas a un nivel de más proficiencia, es mucho más difícil crecer. Entonces, ahorita van a ver cómo. La logaritma, vamos a cambiarle de color. Logaritmo es algo así. Así. Y mientras va subiendo rápido, pero luego le inviertes más tiempo, más tiempo, más tiempo y cuesta un huevo subir. Entonces, es así. Sin embargo, esta escalonada es algo como esto. En realidad. Como la bolsa de valores. Es algo así. Subes rápido, subes rápido, así como escalones. Y estos pequeños. Y cada vez que avanzas, la meseta se va haciendo más grande. Y luego, aprendes algo y subes. Y luego, aprendes algo y subes. Y luego cada vez más escalonada. Y luego más escalonada. Y luego más escalonada. Y luego, le inventas un montón de tiempo y subes así, un pelito. Y luego, subes un montón de tiempo y subes un pelito. Y así. Lo cual también va siendo lógico, ¿no? Debido a que entre más cosas dominas o tienes conciencia de, es más difícil encontrar algo que haga ese breakthrough, ¿no? O sea, que haga ese despegue. Exactamente. Entonces, esta porción de aquí, pues es como... Entonces, esta que crezcimiento así como lineal, pues es lo más sencillo, ¿no? O sea, esta parte de aquí. Que va subiendo así como que, ah, aprendo algo nuevo y me hago más fuerte. Pero una vez que pasas a este lado, a la parte... Ya a la parte de más proficiencia. O sea, de esto a esto. Esto ya es increíblemente difícil. Y parece que estás muy cerca de los pueblos. Pero en realidad, en cuestión de tiempo, estás lejísimos. Y esa parte, ya estás en este nivel de... Ya estás en el nivel pasado, la línea roja. Pero pues vas por acá. Entonces, este... De aquí es donde va a costar un... Pues uno y la mitad del otro, ¿no? De... De para poder subir el nivel. Porque viene a cuestión de entender cosas que nadie más sabe. Entonces, este... No encuentras esa información. La tienes que descubrir tú. A menos que te la expliquen. O la adoptes, o no sé. Pero, o sea, es mucho más difícil adquirir ese conocimiento. Entonces, así funciona la curva de aprendizaje de los juegos de pelea. Y si la piensas, pues tiene lógica. Así, sí, va así. Bueno, aquí comentando. Después de hacerle un análisis a mi amigo. He encontrado temas en donde a él le fallan. No, él tiene la ejecución. Tiene la capacidad de hacer este... De hacer análisis ya. Antes, ¿no? Tiene... Sí, tiene muy buenas reacciones. Y tiene ejecución también. La verdad, no la cagáis tanto. Cuando dropea la ejecución es porque tiene niveles de estrés altos. Entonces, y eso es normal. Eso tiene que ver con esto. Nos pasa a todos. Pero tiene buena ejecución y también va a las rutas óptimas. Tiene otra cosa, otro talento que tiene, pues es este... La capacidad de la perseverancia, que es muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchos aquí, en las mesetas, es donde renuncian. Porque le invierten tiempo y no avanzan. Están atorados. Sienten, sienten que no avanzan. No ven el resultado inmediato y se dejan caer por eso. La perseverancia es muy, muy importante. Pero vamos a ver aquí de todas las debilidades que yo encuentro que tienes en tu juego, ¿no? Y de ahí el título, muchachos, del día de hoy. De manera irónica, como decían los capítulos de Goku. De que aquí le... Hoy presentamos a aquí le duele a Kencho. Date prisa, Goku. Entonces, este... Pues vamos a explicar cada uno de los puntos. Vamos, voy a platicar también qué tanto creo que estás en ese nivel. Y qué tan malo es. O qué te falta. Y cuáles puedes avanzar por tu cuenta. Y por qué están... Porque muchos de estos están relacionados. Entonces, no puedes desbloquear el nivel 4 de Futsis, por ejemplo. Este... Sin obtener el... Sin tener el decision making. Y sin romper el ritmo. Claro. Entonces, a lo mejor yo le pregunto. Oye, ¿pero por qué? Y pues no está fácil ver la relación. ¿Verdad? Claro. Entonces... Oh, my God. Sobre todo para el ojo no entrenado. Para el ojo que está atorado. O que tiene una visión de túnel. El que tiene un sesgo porque le falla alguna de las anteriores, precisamente. Y anda, Mishin. Gracias, gracias, hermano. ¿Cómo estás? Dice Six que cuando pasamos a las clases de matemáticas. Las matemáticas tienen que ver con todo lo malo, mi Six. Ni modo. Ah, sí, cierto. Es que... Le decía, my guy, la curva de aprendizaje de los fighting games es logarítmica. Pero con escalones. Entonces, este, yo creo que el Six dijo, no manches, ¿qué pedo? Sí, ¿a qué hora? No, not like this. Yo vine por Abuggets. Ajá. Y mira. Dice, viniste por Abuggets, pero te quedaste por la mejora. Entonces, haces bien, hermano. Va, pues empecemos. Aquí tenemos el decision making. Ajá. Esta es de las más cruciales y es de las que tienes como un nivel muy, muy bajito. Ajá. Aquí. La razón es porque te faltan opciones. ¿Por qué te faltan opciones? Porque te falta creatividad. Ajá. Porque tienes una... ¿No será porque me aferro? ¿Algo con las... Sí, sí. A decidir con las entrañas. Entonces, estás enfocado a un cuadrado de opciones que tú tienes determinadas, pero en realidad hay una gama mucho más elevada en opciones que tú no consideras y en timings. Y una combinación de timings, de opciones, timings, de opciones, movimiento, distancia, timings y se hace infinito. De acuerdo. Y no está definido. No es finito, es más... O sea, tampoco es infinito, ¿verdad? O sea, pero son muchos. Ajá. Ajá. Entonces, decision making, por ahí estás muy mal porque no consideras esas opciones. Ajá. Como que, por ejemplo, ahorita las vamos a ver. Oye, este... Las vamos a ver, pero son REITs. O sea, las consideramos como REITs. Ajá. Es decir, tu toma de decisiones está afectada por tu incapacidad de hacer REITs. Más allá de lo lógico. Tu incapacidad de hacer... No, tienen lógica también. Ajá. Pero no es una capa 1 de lógica. Es un nivel más arriba. Ajá. A dos niveles o tres. Y requiere un riesgo elevado. Ajá. De aquí, de este lado, preventivo o iniciativa, ¿sí me explicó? Ajá. Son estas cosas, pero elevadas por tiempo o potenciadas por el tiempo. Ajá. Pero bueno. Esta es de las más... De tus fundamentos más pobres y es de los más importantes. Ajá. O sea, aquí tienes un chingo de trabajo que hace, pero mucho. Ajá. Y ahorita vamos a ver por qué. Ajá. Porque te faltan fundamentos de acá. Estos son opciones, ¿estás de acuerdo? Saber cuándo masear, saber cuándo brincar, saber cuándo romper el ritmo, saber entender los tiempos de las cosas, entender el riesgo-beneficio. O sea, todas estas cosas, el soñeo, no tienes soñeo, entiendes el aspecto matemático y no estás tan mal, pero en el psicológico estás pa'l perro. Entonces, este... Todas estas son opciones que tú no tienes y por ende, pues, están acá. Ajá. Están fuera de tu... De tus tres opciones que siempre usas. Ajá. En ofensiva tienes más, pero en defensa tienes solo tres. Ajá. Y en neutral también tienes bien poquitas. Entonces, este... Ajá. Y ya sabes que lo estuvimos trabajando, ¿no? O sea, metimos el standing heavy kick de Ken. Ajá. No lo tenías, todo era crouching medium kick para ti. Es cierto. Y el loaded fireball y el dragon, ¿te acuerdas? O sea, eso... Esas opciones no las tenías y las fuiste incorporando y te hiciste un jugador más fuerte. Ajá. Entonces, este... Ahí esa es una de las más importantes y siento que está difícil que la mejores, porque esa es como una madre, como una raíz. Ajá. En decision making es de las madres. Entonces, este... Es incluso más importante que Futsis. Entonces, si te falta esa. Ajá. Y esa es potente. O sea, es difícil. Yo siento... No sé. Pero yo siento que es muy difícil que alcances el nivel pro sin esa. Ajá. Por eso... Pero bueno, va. Entonces, esta va a estar determinada a medida de que vayamos aumentando estas otras opciones. La siguiente, los Fruitsis. Aquí en los Fruitsis no estás tan mal porque tienes tiras, botones preventivos. Ajá. Pero el Wiff Punish te falla. Entonces, aquí el Wiff Punish te... Tienes muy buenas reacciones, pero eres malo con los Wiff Punishes. Es específico a lo que estoy buscando y eso me sesga. ¿Por qué crees que los Wiff Punishes te fallan? Porque no veo más allá de la opción que yo estoy buscando. Exactamente. Estás en el yo. Ajá. Estás yo quiero, yo, 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 yo. O en reacción y ver. Pero cuando, si tú quieres, los Wiff Punishes no son 100% reacción. Son un 60% reacción o un 50% reacción. Y los de los otros 50%, 40% es predicción. Ajá. Y el otro 20% es posicionamiento. Exacto. No referencia y timing. Entonces, tú no puedes meramente reaccionar. Con lo que yo tengo. Y es parte de este juego. Ajá. Y es parte de aquí, ¿eh? Sí, sí. Es parte de pasivo reactivo. Pero necesitas read y necesitas decision making. Estás read y necesitas entender al rival psicológicamente. Ajá. Entonces, por eso, este, te falla. Entonces, ¿puedes mejorar tu futseo? Sí, pero difícilmente porque para tener un buen futseo, necesitas observación, necesitas el ojito mágico. Y no solo observarlo, sino poder entender lo que estoy viendo para de ahí poder analizar la información que se me está otorgando. Ajá. Necesitas este ojo. Y ahí es donde tuerce la marrana. Y para tener ojo, ¿qué necesitas? No sé. Para tener ojo, necesitas romper tu ritmo. Ok, ok. ¿Ves cómo están ligadas? Dejar de hacer, sí. Dejar de hacer por hacer, sí, sí, sí. Todas se ligan a decision making. Todas. Pero, pero ahorita vamos las desglosando. Entonces, futseis, una parte de los futseis es pasivo reactivo, un with punish, y otra es preventivo, interceptar, eso sí lo haces. Aunque también ahí te falla porque eres muy obvio, estás muy mecanizado en eso. De hecho, parte de tu problema es que eres muy mecanizado en todo. Ok. Y el mecanizado no está mal. No, no, pero... No es algo malo. Ajá. Pero sí necesitas. Tiene su lugar. Tiene su donde y cuando... Necesitas que ese mecanizado cambie. Ajá. Bueno, que sea flexible, que sea flexible. ¿Por qué? Porque si tú eres directo en la información que otorgas, eres fácil de leer. Soy un libro abierto. Este principio es incluso más importante que decision making. Este de aquí, el hecho de que la pelea es una comunicación, es más importante. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se van a adaptar a ti. Ah, claro. O si no tienes la capacidad de dar un mensaje confuso, tú simplemente estás otorgando tu plan de ataque. Ajá. Cuando nosotros nos enfrentamos, haz de cuenta que el eco es el verde y el ponchufi es este. O sea, es el naranja, pero de repente mando rectas, de repente mando curvas, de repente hago esto y ya no llego. O sea, y todo esto, pues tú me das información facilita de leer y me termino adaptando, por muy óptimo que seas, por mucho corner carry, por mucho okie que tengas. Este, al final puedo adaptarme a esta información fácilmente y para que tú te adaptes a estas locosas es bien difícil. Entonces tú estás esperando una, otra y es que qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Entonces, este aspecto es increíblemente importante porque te jode el decision making. Ajá, sí. ¿Va? Entonces vamos a tenerlo así. Entonces la mecanización es importante, pero es necesario que tu mecanización tenga Rhythm Break y Rotation. Sí. Rotación de opciones. Ajá. Y preferentemente que esa rotación tenga lógica. Ajá. Que tenga lógica y que entiendas la lógica para alternar tu mecanización. Claro. Es decir, tú cambias tu respuesta cada, cambias una cosa cada respuesta. Ajá. O cambias una cosa cada dos respuestas. Entonces es algo un poquito complejo. Y la adaptó conforme va pasando. Ajá. Pero si tú lo programas en tu mecanización no vas a tener que pensar en esto tanto. Ajá. Se puede programar en ti. Pero es parte de, es parte de. Entonces para tener estos Wispunishes necesitas observación. Y la observación. Ay, güey. Y la observación ocupa romper el ritmo. Replica pausas y la, y el ritmo ocupa la, el rompimiento del ritmo ocupa rotación de opciones. Ajá. ¿Va? Sí. Ok. Ya estamos ahí. Esas opciones que te lo da. Cosas de creatividad, ¿verdad? Tanto poke, pokeos que no utilizas como movimientos. Este de jumps, pues en realidad es movement. O sea, en realidad lo que ocupo aquí no es jump, sino move. Movimiento. Ajá. Ajá. Mujo. Entonces esa es otra que te falla mucho. Todo lo quieres resolver caminando adelante y atrás. Sí. Ahora, ¿no está mal? No, no, pero eso vuelve a ser predecible. Vuelve a estar dentro de no romper el ritmo. De hecho, es el go-to para todo. O sea, en realidad sí es un, este... Es lo que debes de hacer la mayor parte del tiempo porque es seguro y te permite, no pierdes tantas opciones. Ajá. Pero tienes que entender que alguien que hace backdash tres cuartos de screen o que hace forward jump desde lejos. Ajá. O que hace neutral jump a media, a rango de footsies. Ajá. Tiene, tiene un porqué y tiene una intención. Ajá. Entonces tú puedes perfectamente no usar eso. Pero tienes que entender qué efecto crea en el oponente. O en mí. Tienes que entender el mensaje. Sí, exactamente. ¿Qué mensaje está tratando de dar? Claro. Y si realmente hay relación entre sus movimientos. Porque si hace brinco neutral pero después, este, no hace nada que solucione o que el brinco neutral detenga, pues no tiene sus movimientos enlazados y pues de nada sirve esa madre. O sea, en realidad, si te hago, este, brinco neutral y eso hace, detiene mis pokeos y de repente dasheas porque ya no estoy tirando pokes, ah, pues sí, dasha throw. Ajá. Entonces son cositas, o hadoken y dasha throw. O sea, son cosas que, o dasha, delay normal y boom, te revientan. O sea, son cosas que, que tú ves que realmente me detiene de hacer algo y luego hace la respuesta. Ajá. Entonces eso es algo que, que ves que rompiendo tu ritmo y teniendo el ojo. ¿Ok? Ajá. Aquí tú tienes una gran deficiencia por, este, pues, por el hecho de que, de que cuando te ganan la emoción, tu capacidad de análisis se pierde. Ajá. O sea, disminuye muchísimo. O sea, para, para cuando vas a hacer algo, lo primero que te dicen es mantén la calma, no, no empérrate, ¿no? Claro. O sea, mantén la calma. Sí. Entonces, el análisis requiere calma. Sí. Y eso es algo que, pues, ahí sí ya no sé cómo enseñarte, pero. Claro, claro. Pero sí lo entiendo. Entonces lo primero es darse cuenta y a partir de ahí va. Ajá. Y no quiere decir que enojado no puedas analizar. Sí se puede, pero es más difícil. Ajá. Ah, entonces movement entra, entra dentro de esta parte de los brincos. Tienes los brincos desde lejos y brincos así, pero también te faltan los brincos como de opción. Ajá. De defensa. Sí. Entonces ahí, este, te hace falta y ahí. Volvemos al punto de brinco para, los brincos o el movimiento para romper mi ritmo y no darle la, la información al rival. Y los, los movimientos de finta también, porque te digo, hacer un backdash de repente también puede ser una especie de finta. O un pokeo, no un pokeo, no sé si decirle pokeo porque no lo alcanzas, pero un botón save a cierta distancia que simule ciertas cosas, o un movimiento que simule algo más para ver en qué está pensando tu oponente o qué, qué está buscando. Ajá. Entonces, esa parte ahí te falta, aunque esto no está tan mal, ya. Hay conciencia, pero en práctica se necesita mucho trabajo, sí, sí, entiendo. De hecho, muchas de estas las utilizas, pero las utilizas de una manera natural. Por ejemplo, tus whiff punishers, pues no, no, casi no tienes. Pero, pues usas la standing heavy kick, que es un whiff punishers por excelencia. Ajá. Porque en preventivo, o sea, un pokeo no, 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 no hace nada. Ajá. ¿Estás de acuerdo? O sea, tienen que ir detrás de algo, en un timing de tercera respuesta. Ajá. Y aquí vamos con esto. Bueno, entonces, este, los timings, estos son tres timings, ¿va? Vamos acá. Bueno, no es cierto. Vamos, bueno, sí, primero aquí, tres timings. Esto va primero, esto es más importante. Vamos a ponerlo de aquí. Aquí tenemos, cuando hay una interacción, es como una señal que reciben ambos jugadores por parte del juego y te dice, oh, aquí estamos cero los dos, o menos uno. Ajá. ¿Sí me explico? Después de bloquear un normal, cuando te vas parando, ¿sí? Sí. Los dos hacen dash y dicen, uy, güey, los dos estamos cerca. Sí, sí, sí. Ahí. Me acabas de pasar con el dero. Sí. Esta de aquí es una señal que reciben ambos. Y a partir de aquí es, ambos tomamos nuestro turno en la primera interacción posible. Ajá. Ajá. Y usualmente se hace con botones rápidos. Sí, un normal chico. Ajá. Lo más rápido posible correspondiente a la distancia. Ajá. Porque si estás a media distancia, lo más rápido posible no es un jab, a lo mejor es un alaikico, a lo mejor es una crouching medium. Ajá. Bueno, lo que quieres es ganar y tocar. Ajá. Luego tenemos un segundo tiempo. Y este segundo tiempo está hecho para ganarle a este primer tiempo. Ajá. 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 Primero, pero, o sea, en realidad, este, está hecho para ganarle al tercero. Ajá. 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 Es que en este tercer tiempo Están todos los botones O sea, aquí están los Lights en primer tiempo Pero si tú tienes un Medio en primer tiempo, se vuelve Segundo tiempo, ¿no? Porque ocupa frames de startup Pero si tú tienes un Fierce en primer tiempo, se vuelve un tercer tiempo ¿Sí ves? Pero también puedes Retrasarlo y usar un Java En tercer tiempo, o usar un Java acá O aquí usar un medio con un poquito De retraso, y se vuelve un tercer Tiempo O caminas al frente y avientas un Java Y se vuelve un tercer tiempo Porque ya cubriste la distancia Si te das cuenta, aquí lo importante es el concepto Del timing y la distancia Y la opción Tú la eliges Pero lo importante es el timing Entonces esto Te da Una gama Pues bastante amplia De Opciones Y tú necesitas Entender eso Mucho mejor de lo que tienes ahorita ¿Va? Entonces es algo que te falta Trabajar mucho Entonces este concepto Cuando nos expliqué a Gamita Fue como de A la madre, ¿no? No tenía ni idea O sea, hacía cosas Que sé que funcionan O sea, por experiencia Porque Pero me decías que yo creo Que es por la herramienta Pero, o sea Por ejemplo Yo creo que también Les ha de pasar a muchos No sé si a ti Yo creo que sí Pero es como La Heavy Kick de Ken Es muy buena Pero tiene que ir así Y es muy buena Y sirve para esto Pero si lo ves Como una herramienta específica No lo puedes usar Con otras herramientas Y ahí el problema Son que te quitas opciones ¿Va? Entonces es como Y este Los dos, tres timings También van involucrados Y van relacionados Íntimamente con El Macheo Maldito Macheo Ese también Estás pa'l perro ahí Pero del nabo Me callo, me callo Bueno, es por eso Porque tienes ahí Una percepción De que es Es derogativo Tonto Fácil Porque en la misma Comunidad También sufre de eso ¿No? Porque cuando nosotros Entramos a jugar Pues lo que haces Es Macheo Lo mismo decían Del EXTP Ya ves Y con eso me la pelan Lo que hacen es Pues es Machear Darle a los botones Duro y Como locos Pero en realidad El Macheo Este Es una Hay situaciones De alto nivel O sea en realidad Es de alto nivel Si lo sabes usar Pero pues contra jugadores De alto nivel O sea nomás Vas a picar Y pues porque yo creo Que esto Porque la teoría No Tiene que ser específico Ajá Y cuando tienes Y cuando tienes Y en específico En Street Fighter 6 Cuando tienes Cuando tienes Estas ventanas De cancelación Determinadas En ciertos normales Y en ciertas situaciones Hablando como Por el Raid Impact O por el Parry En cabe muy bien O tiene su espacio Esto de Machear Esas opciones O sea si Si tiene su 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 por qué Y su validez Su perfecta validancia Como dijeron Su perfecta validez Ajá Entonces Este Ay Oh Puedo usar el Ah no Ah ok Ah Puedo Puedo usar el El Razer Para Para dibujar El Pad Este Entonces Aquí el Maching Pues va combinado Con estos Tres tiempos Y es algo Que te falla mucho Por eso lo vamos a ver Eh Y esto está dependiente De la distancia Ok Y esta distancia La notas con Ya sea que te sepas La distancia De las cosas Porque eres muy Eh Lab Rat Uh Distance O Porque La miras Ah sí Exacto Ajá 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 En teoría Deberías usar Las dos O sea Las ves Y también Te más o menos Usabas El pushback O sea Teóricamente Nosotros Deberíamos Entrar a Entrenar Y ver El Y pues ver El pushback O sea De las cosas Entonces Este Es importante Pero Pero aquí El macho Estas De las Importantes Que va A mejorar Tu defensa Y que tienes Que saber Utilizar Las Los timings De opciones Y te va Y va de la mano Con decision making Estas tres Son fundamentales Según yo Para Igual los Futsis Para Para llegar A un alto nivel O sea Yo la veo Muy perra Y muy perro Llegar a alto nivel Sin esto Tendrías que Tener un personaje Como muy roto En cuestión De geométrica Y eso Y como Kazunoko Que jugó con Jun En el 4 O sea No Literal A él no le gustan Los futis Pero juega Ercis O sea Si juega Una geometría Aérea Y entonces Con Daigo El débil río De Daigo Entonces Son cosas Que si Si puedes llegar Sin alguno De estos Pero yo la veo Muy perra Y si están ahí Pues wey O sea Ya está Mirichi Si tenemos Planeado Incluso Perdón Con Chufi Tenemos Estamos grabando esto Entonces a lo mejor Hacemos un edit Ahí con los puntos Más relevantes Mirichi Y a lo mejor Lo ponemos por ahí Por YouTube O a la mano No sé Si en Discord O qué Pero sí Sí va a estar a la mano Esto Mirichi Gracias por decirte la vuelta Y nos vemos la próxima Carnal Perdón Mi Poncho Y fue adelante Yo venía a ver Qué onda Ya ando aprendiendo A jugar Sí, sí Mi buen Por eso Yo no pagué 60 dólares Para bloquear Pero pues Qué hago Así Bueno Entonces Estas son Si te das cuenta Son fundamentos Que son difíciles De adquirir Y que son En extremo Importante Y que son Bajo Bajo Cómo le puedo decir Algo que es Como natural O como una Es algo que se tiene Que trabajar O sea No es algo Que sea como Algo natural O algo instintivo Es algo que es más De trabajarse Que es de 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 Adquirirse Es lo que yo veo en común Hay quien sí Tiene instinto Para ciertas cosas Pero se puede aprender O sea Yo no nací Con ese instinto O sea Por así Pero sí Hay quien sí Tiene el instinto O sea Pero pues Si no lo tienes De todo más se puede trabajar Que es lo bueno Esta de Reward Options Este También va de la mano Va parte del Decision making De hecho Es su otra Su otra mitad Risk reward Es parte Es la mitad De decision making ¿Vale? Porque la otra En realidad Son las opciones Y la probabilidad Entonces Esta va de la mano Con decision making ¿Por qué? Porque Tú tienes que tomar En cuenta El riesgo Beneficio De las cosas Cuando las vas a hacer Eso no lo haces En match Esto lo haces En tu estrategia previa En esta cosa Tú eres bueno Analizando Simplemente te metes Al training move O tu repetición Y puedes Directamente ver Si lo hiciste Si es bueno O no Yo sé que Si eso sí lo tienes Pero Como no tienes Opciones Como no tienes Opciones Estás bien limitado En el hecho Lo tienes OVDP Perfect Parry Delay Tech Y Y sub Bueno O sea Mi invencibilidad Perfect Parry Y Delay Tech Esas son tus opciones Casi no bloqueas Y bloquear Drive Reversal Entonces O sea No 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 tienes opciones Ahí No usas Como no usas No mashas No tienes Este No haces un mashing Por mashear Me refiero a hacer Masheado Y delay mashing O sea Apretar un botón No hacerlo No el concepto Este Específico Literal De mashear No, no, no Apretarlo un tipo de veces No, no, no Apretas un botón En un cierto timing Y también Que botón Porque tenemos Un chingo de botones Entonces Y ese que botón Implica que entiendas Un concepto De los timings Que puedas entender Las space Las space traps Están Las space traps Están aquí En machine No conozco Y el Y el Y el Y el Y el Y también Los wish punishes Los que son Como de deseos Los que no son No son algo Que tú realmente Estás como Reaccionando Simplemente lo avientas Y ves si con Bea También es bien importante Aquí está el buffering El buffering Si lo tienes Pero no tienes eso Entonces este Es parte De que entiendas Bien Qué onda Con eso Bueno Seguimos Este A ver Dame Dame Diez segunditos Para Abrirle a mi perro Capu Está poniendo loco ya Capuchino Capu Se tenía que ir Gracias hermano Por andar por aquí Ahí andaba Sig Desde el principio Imagino que Sim También iba ahí Escuchándonos en el carrito Un abrazote Me voy a Gamita Después de aquí Voy a ir a entrenar Todo esto contra Gamita Para volverle a ganar Este Para volverlo a dejar Este 10-0 Y así Como en los buenos tiempos A lo mejor Ni me está yendo Gamita Ay salucita Ok Y pues Y mucho tiene que ver aquí También con Con ser honesta Aquí ando Chin Ya valió Digo Saludos Este Mucho tiene que ver también Con el hecho de reconocer De dejar un poquito al lado O muy al lado El concepto de lo que Consideramos Que es lo adecuado O lo inadecuado A mi me afecta mucho Listo para levantarme Con Heavy Porque piensa que Se juega así Si Pero fíjate que También lo bonito De eso es que Precisamente Te levantas con puro Heavy Y Yo voy a ir Por Por Light O por Throw Precisamente por la distancia Entonces Ahí está el detalle Este Y es lo bonito De entender algo así Entenderlo a un nivel Un poquito más profundo Como para Al final No vas a No vas a salir Con una opción Que no esté dentro Del juego El detalle es Incluso si ya las estás haciendo El detalle es Entender O tener el fundamento O tener Mejor dicho El argumento De por qué Lo estás haciendo O en base a qué Y eso es lo bonito Me ha sucedido En cosas básicas Hasta ahorita Y por eso confío Plenamente En que Aunque vuelvas A quedar En la opción Ah bueno Es que me tengo Que levantar Con EXDP Ok Pero si ya lo tienes Argumentado Y ya lo tienes Justificado Es diferente Pero parece que ya está Por aquí Poncho Sí El argumento Es lo importante Si no lo tienes No lo hagas Y es lo que he estado Comentando Con varias personas Que por ahí Hemos estado jugando No digo Que yo sea La gran Obviamente Por eso estamos Todos mejorando Pero a lo mejor Yo tengo un poquito Más de experiencia En el juego Que ellos Y algo que les He tratado De decir Es Pues Fíjate En tus replays Que es lo clásico Que decimos todos Pero Si tú ves Que hiciste X o Y Apretaste un botón O tiraste un especial O tiraste esto al otro Pregúntate Por qué lo hiciste Y Si no puedes encontrar Una razón Para haberlo hecho Ok Sabes que Mejor detente Y hasta que no tengas Un motivo Una razón O la encuentres Por qué lo hiciste Entonces ya puedes Como seguir adelante Con eso Mientras tanto Es algo que te puede Estar haciendo más daño Que beneficio Pero bueno Vamos Poncho Ok Entonces este Entiendes perfectamente El riesgo-beneficio Pero no las opciones Y te falta La probabilidad De que algo De que algo conecte También debe de tomar En cuenta En tu decision making Entonces aquí Estoy seguro Que este concepto No la tomas en cuenta Pero es la probabilidad La broma Sí, sí Entonces vamos a ponerlo aquí Porque Sí, a lo mejor Conectar Fierce 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 Es lo más óptimo Sí Pero después de que Conectas un chingo De Fierce A lo mejor El sweep Se vuelve la opción Más probable O a lo mejor Defenderte de algo Que ya te mostraron Muchas veces Pues se vuelve Más probable eso ¿No? Entonces dejas de hacer Cierta cosa Entonces La probabilidad De que las cosas Sucedan por repetición Influye mucho No solamente Las barras O la posición En la pantalla Entonces es algo Que tienes que tomar En cuenta Es muy complejo Decision making Es muy complejo Y es de los fundamentos Más importantes El siguiente es el Soneo A ver Qué color le ponemos Ay Este Morado Yo admito Desde ahorita Yo para zonear Y para defenderme De zoneo No No Dime tú Abuelito Qué fundamento De arriba Abuelito Dime tú Qué fundamento De arriba Necesita el zoneo El más importante Ritmo Yo O sea Es muy bueno El importante El decision making Obviamente Pero si voy por uno Así específico Me iría por ritmo Ritmo Te diría que también Implica conocimiento Del espacio Pero Ese si lo tienes Si sabes En dónde te paras Por eso dice Él y aquí Sí Exacto Sí Porque no es para todos Exacto Aunque Son libres De como de Identificarse O de tratar De adaptarlo De ustedes Por favor Pero si en este caso Por eso dice El título Del stream Es Aquí El capítulo De hoy Presentamos Aquí le duele Al Kencho Date prisa Goku Pero Si es obvio Que estamos todos Tratando de mejorar O de jugar De manera Más Lógica O Eficiente Entonces todo esto Nos puede ayudar A todos Pero si Estamos hablando De Mis Áreas De oportunidad Ok Aquí Te va Palomita Pero viene Luego Aspecto Matemático Y aquí Tienes Un Setenta Por ciento Matemáticas Hijo Setenta Sí Como un setenta O sea En realidad Tendrías más Si conocieras A todos los monos Claro Entonces Igual ya está Te lo pongo menos Pero aquí está muy bien Porque tu Tu aspecto Matemático Porque Entiendes Y tiene que ver Con la labiada Y eso Ajá Que lo tienes No todos lo tienen Y ahí te va ¿Quién está acá abajo? Tú Aquí abajo Estás Pal perro Estás como En un cinco O sea Como en un tres Un cinco por ciento Así de mal No En serio Pero ¿Sabes quién está al revés? Así volteado Raciel Raciel está bien cabrón Aquí abajo Raciel está bien cabrón Pero le vale madre Todo lo matemático Pero esta madre No la entiende No Entonces No quiere No, sí la intenta Pero o sea Primero va por esto Y él va por otras cosas O sea Él tiene mucha intuición De todo esto Pero si no Tiene el concepto Completamente No va A Discernir Cada situación Que pasa en el juego Solamente unas cuantas ¿Se me explicó? O no te vas a ver Explicar por qué Y por ende Pues De entrada No lo puede enseñar Claro Y repetir Pues quién sabe Si lo repita ¿No? Porque No lo puede explotar No lo puede explotar Precisamente por eso La iluminación divina Tiene un límite Claro Entonces este Y aquí está Pero difícil Este El aspecto psicológico Este Resuelve Mucho De las De todas estas Pero está basado En todo esto O sea No hay forma En que El aspecto psicológico Se salga de esto De lo de arriba ¿Por qué? Porque son cosas Que detecta Tu subconsciente Y que siente Que van a funcionar Pero en realidad Lo está detectando Pero no No sabe Cómo Cómo explicarlo O el por qué Cómo justificarlo Pero hay una reacción Ajá De instinto De si hago esto Pasa aquí O Si no está basado En el match Está basado En matches pasados Que ya tuvo La experiencia Sí Y así se resolvió Así es Pero ahí está El problema Que 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 Tal vez ese macho Pues La persona en realidad Sí era distinta Entonces eso que pasa Esa respuesta O solución Que tuvo en el pasado Es específica No va a ser la misma Que 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 la de ahorita Totalmente de acuerdo Pero a veces funciona Por Por eso Porque detectas cosas ¿Qué pedo Que estamos viendo? Pero detectas cosas Que Este Que Que te costaban trabajo Claro O Que Y que encontraste una respuesta Ajá Instintiva ¿No? Sí Pero tiene que ver A lo mejor un mache Un distance Un brinco ahí Loco O sea Pero tiene que ver Un brinco con tiempos Un brinco con ritmo roto Un cierto botón Etcétera Sí Yo lo tengo Y tengo un ejemplo Es decir Sí, sí, sí Sí se me viene a la mente Sí lo tengo presente En su hermano Sí Ajá Por eso te digo Que es imposible Que esto se salga De De todos estos Fundamientos Porque van de la mano Claro A lo mejor no lo entiende Ahora Entonces Esta parte Tú no debes de entender Solamente a ti Sino al rival Porque no estás jugando Con un Con un muñeco O sea Sí Estás jugando sobre el muñeco Pero Pero sí necesitas jugar Con la persona Y es donde Donde yo veo que En tu mecanizado Pues yo le juego así A estos monos Y Y si juega a otra persona Pues no Porque yo estoy tratando De reaccionar a lo que hace Y entonces Dejas de jugar con la persona Y pues da igual Que juegues contra El Ken de Pues no sé De Juanito ¿No? Al Ken de Daigo Pues da igual Estamos en clase Muchachos Estamos en clase De Street Fighter Es la parte de la mente Aquí están Los mind games Ajá O sea aquí está Todo ese pedo Y Y este Y viene toda esta parte De lo que es La La comunicación La información ¿No? Sí El El mensaje Y la interpretación De la misma Y la interpretación De la misma Cada ataque Tiene una intención Y debes de poder Entender esa intención Y viene relacionado Con una emoción Y Toda esta parte De la De la parte física Esto es un poquito Más físico Pero o sea La parte psicológica Es Haz de cuenta que Lo matemático Es de aquí para arriba Casi Casi todo menos Decision making Y el psicológico Tiene otras cosas Que no vamos a ver ahorita Pero aquí te falla mucho ¿Va? Pero esto es más Aquí podemos filosofar mucho En el aspecto psicológico Y el ver por qué funcionan Pero no se va a salir Tampoco de la física Y tampoco vamos a entrar En el aspecto De que Esto es 100% Este Bien Y este es 100% mal O sea No Tampoco es así ¿Va? Todo tiene un contexto El contexto Es lo importante La mente La mente de la persona Sigue estando atada A su cuerpo Entonces Este Pero la mente Controla el cuerpo Entonces Y mente Me refiero a pues todo ¿No? O sea El pensamiento Más emociones Más todo eso Entonces Esto De aquí puedes determinar Y predecir Si tú manejas El aspecto psicológico Puedes predecir Y controlar al rival Y eso no lo hace El matemático Bueno sí Pero te pongo En más dos Pero aún así O sea Me pongo más dos Y este Ya yo controlo La situación Pero Pero o sea Me pongo positivo ¿No? Pero en realidad El aspecto psicológico Es lo que Pues es lo padre En mi opinión Pero bueno Pan de la mano Entonces vamos a ver esto Entonces Aquí la incomunicación Es muy importante Acuérdate de Cifrarla Vamos a ponerle aquí Hay que Cifrar La información Ajá Para poder Interpretarla Tú quieres Que tu rival Te la dé Derechito ¿No? Directito En cucharita Y a la boca Tú le quieres Aventar toda la pinche comida Y que la cache Ajá Tú quieres que la información La tuya Tu información llegue toda Que no se entienda Ajá Y para eso Lo mejor que tenemos Es Este es el triángulo De matcha board Este Lo mejor que tenemos Es la rotación De opciones Entonces yo Tengo un estilo Pasivo Reactivo Yo tengo un estilo Preventivo Y tengo un estilo De iniciativa De ofensiva Y yo estoy Constantemente Rotando Esto Junto con mi timing Y junto con mi spacing Para darte Una información Diferente Cada vez Mientras yo Te aviento Toda esa información Y soy consciente De cómo cambio Mi información Yo estoy Poniendo atención A la información Que tú me envías Claro Y esto pasa Esto pasa En Segundos O sea Esto está Constantemente Alimentándose Y retroalimentándose Con lo que está sucediendo En el match Ajá Entonces Este Esta es la Como la Como la parte teórica Que quería que observaras Pero te digo Aún hay más aquí En el aspecto psicológico Pero eso Es harina De otro costal Entonces Este La voy a guardar aquí Le voy a poner Eldy Vamos a poner En escritorio Buff Kencho Ponle Buff Kencho Ándale Buff Kencho Vamos a poner aquí Y vamos a cerrarlo Y pues ya Este Te voy a dejar de comprar El protector de pantalla Que tienes ¿Vieras el mío? Ya va a regresar El río ¿Va a regresar? ¿Quieres ver el mío? Mira Como ves tú Yo tengo que dejar De compartir ¿En el stream? No En el stream Ah Maestro Sí Va Pues entonces Ahora vamos a Aprender el El game Bueno Vamos a Vamos a verlo En el training mode Ah ok Va 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 Entonces yo creo la sala Para Ah no Tú crea la sala ¿Por qué? Para que Para que vean los Este Los Imputs Y todo ese rollo No está bien Ok Déjame quitar la pantallita Que estamos Ya no supe ni cuál Puse Puse Cabrón Music Capture Ah Puse Display Capture Ah ya está ¿Cuántos nos aventamos? Casi Eh Aquí dice Es una hora de teoría Y yo voy a tirar la agüita Wey y vengo Ahí te encargo el changarro Simón Simón A ver Vamos a leer el chat Este Desde el inicio Este Estoy muy excitado Dice Sixtron En Street Fighter 6 Ya intento jugar más KOF Ya que es de lo que más juega mi papá Ah Yo también Yo también inicié jugando KOF De hecho es Fue mi primer juego de peleas Y de hecho es de mis favoritos Lo malo es que no puedo jugarlo mucho con el Eh En el El matchmaking que tiene Está como apestoso Yo no encuentro reta Dice ¿Cuándo pasamos a mis clases de mate? Este Los voy escuchando mientras voy Ajá My guy Dice Sixtron A mí me faltan todas las cualidades Para jugar Pero igual juego No importa Lo importante es divertirse ¿Gusta jugar pasivo muerto? Bueno Dejo de molestar Y me pongo serio Ok Dice Así Zemex Buenas noches El chat El logaritmo nepediano Dice que ya me chingué Jajajaja Dice ¿Con quién estamos? Ponle el nombrecito a un lado A Soy yo Ponchufi Mucho gusto Perch Dice Yo venía a ver qué onda Y ando aprendiendo a jugarle El Elrich El buen Ponchufi Dice Perdón Le ya pagué 60 dólares Para mashear No para cubrirme Exactamente Tú sí sabes Muy buenas Dice Richie Si puedes dejar el stream Para ver así Aquí va a estar Oh my guy Sigue aquí Qué bueno Saludos Alex Listo para levantarme con Heavy Para que pienses que sé jugar Llegó su mainnet favorito ¿Qué pedo que estamos viendo? ¿Qué es esta pantalla? También van a enseñar A usar Excel Primero que nada Buenas noches Hola Gabe ¿Cómo estás? Este no Eso está más pro Andale Ponchufi Y ahorita todos usan Otra cosa Creo que ya Excel ya ni se usa Hay otro No recuerdo cómo se llama Una IA ¿No? Ya ni sé Se mete elumbergazo En sujeta a tu rival Y ganas por noque Exactamente Ese ya lo intenté En el otro Pero no quisieron Te suspenden Combate Y ahora te llaman Diciendo Gigi Y todo La de combate Ay 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 A ver Te espero Pues a que me la mandes Ok Entonces Se acabó La musiquita Del mejor juego del mundo O sea Street Fighter V Y ponemos El audio Del juego original Y lo ponemos En pantalla Custom room Ok Entonces este training No te vas a divertir ¿Qué he hecho? Yo nunca me divierto Hermano Mi objetivo No es divertirme Si me divierto Pues Y es consecuencia O sea Que bueno Pero mi objetivo Nunca ha sido divertirme Ya me llegó Yo por otro lado Yo si busco Yo si me la paso bien Yo no Yo pienso que la diversión Le quita objetividad Para mi Yo no puedo O sea no No puedo pensar Que es algo serio O algo en lo que En lo que quiera mejorar Si me estoy divirtiendo Yo no me crié Con aquello de Este ¿Cómo dicen? Que Si haces lo que amas Este Nunca trabajarás Un día de tu vida Algo así ¿Cómo dicen? Sí Si trabajas En lo que amas No vas a No vas a trabajar Sí Pero mucha gente Agarra eso Para Para ser irresponsable O para ser Este poco profesional Y Yo no No A ver Prende tus 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 Me prendo Me prendo Este Me van a disculpar Si fallo mis inputs Este Estoy Ah Recién 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 A Hitbox Fallo Fallo mucho Mis cosas ¿Y qué Y qué Hitbox Tienes Ponchufí? ¿Podrías decirnos? El Razer Kitsune De Akuma Ah perro Que ole Este Excelente hermano Está bien bonito El arte Es tocho A ver va ¿Qué hacemos? Entonces Vamos a ir explicando Como Pues no la imagen Porque no la tengo ahí Pero Pero este Vamos viendo Como puntos Que quería Que quería explicar ¿No? Ajá Vamos empezando Primero por la creatividad Y la toma de decisiones Entonces Este Digamos que Vente para acá Te Tú me tiras Creo que el juego No se oye Ah ya vi Creo que ya vi Ah no No sé El juego no se oye Ah Chinga Mmm Si lo cambio A la otra escena Si se oye A ver No A ver Creo que me falta La fuente ¿Por qué? Mmm Ya casi lo tengo Está el game Pues no está Déjame agregarlo Pero Debería estar En el stream Pero Stream Aquí está Ah ya vi Va Ya vi Listo Va Este Tumbo Y te hago Mío Quédame con RIP Ok Y luego Este Si tú me tiras Las opciones Son Wake up Wake up Parry Wake up Delay Tech Ajá Y wake up Brinco ¿No? Puta madre Si O wake up Backdash Mírate Backdash Es como un segundo Nivel de interacción Porque no traes No traes guardia Ajá Entonces De hecho Backdash Es más eficiente Que el Brinco Más o menos Para castigar Un throw Pero el Brinco Te saca de la esquina Si no es un True Meek Esas opciones Las entiendes Ya las entiendes Antes No entendías esto No Te emperrabas Si No me acuerdo Pero ahí te va otra Entonces Ah Y la otra es Si claro Obvio Ajá Y para Con Shimi Vences Tírame Y hazme Shimi Con Shimi Vences esto Y vences esto Ajá ¿Va? Si Entonces Tírame Ajá Y hazme Shimi Ajá No Eso Bueno Sería un tercer Un tercer nivel Pero tírame de nuevo Eso Ajá Y eso Eso le gana Ajá Porque eso le gana A Shimi Así ¿Por qué te paras? No primero con un botón rápido Para ganarle Es porque ya no estoy cubriendo La mayor cantidad de opciones Estoy cubriendo Una en específico Exacto Que es mi Shimi Ajá Pero si tú haces Shimi Y luego te agachas Claro Ajá Hazlo Otra vez Perdón Luego te agachas Cubres mi Crouching Medium Kick Y ese movimiento Y ese movimiento de pararme No sé si ya viste Daigo alguna vez lo hizo Ajá Tírame Ajá Le gana Le gana Le gana al Crouching Medium Kick Le gana al Delay Tech Y le gana al Low DDP Ajá Sí, sí Ajá Pero pierde contra Pero pierde contra Tírame Tírame Y de nuevo Shimi A veces pierde contra Reversal Backthrow Pero también pierde contra Walk Up y Throw Ok Ajá Y otra cosa con la que pierde Dale Tírame de nuevo Wake Up Overhead Claro Sí, sí Y ya estoy positivo Sí, sí No tengo un combo de aquí Por ejemplo Una Una Este Kimberly Este Con Visión Este De Nostradamus Poder pararse con Overhead Claro Y con Viarte Sí, sí ¿No? Pero Río no Sangit puede pararse con Oye, tranquilo, viejo Y vencer ese Shimi Ajá Y hay otra cosa Si tú tiras un Shimi Con Con normal Tira un Shimi Con un normal En Delay Para que Le haga Así, ándale Ajá De nuevo ¿Viste? Ajá ¿Me paré con Phil? Sí, claro Ajá Y si Y si el timing es más rápido Claro Pues puedo pararme Lo más rápido Ajá Ajá Ya Y ya gané Ya te Te empujé ¿No? De la esquina Ya tengo espacio Para Para manobrar O incluso Si te apeñó el personaje Hasta ya ganaste la esquina Ajá Entonces Este Me paré Fíjate ¿Por qué me paré con Standing First O con Crouching Medium Punch? ¿Por qué me alejé? ¿Por qué es Nishimi? Bueno, porque estás retrasando Tu timing Yo estoy Primero Este Decision Making Porque mi interacción No es directa O sea No estoy confesionando De inmediato Primero Decision Making Estoy Presintiendo Estoy Que Estoy atinándole O apostando La palabra La correcta Estoy apostando Que tu ataque Va a tener un delay Sí Y no te quiero brincar Porque tú me vas a bajar Porque es muy obvio Claro ¿Va? Sí Tu ataque va a tener delay Y dependiendo del delay Pues puedo hacerte un Segundo tiempo O un tercer tiempo Puede ser un primer tiempo De hecho Pero O sea Primer tiempo Segundo tiempo Tercer tiempo No importa Pero La idea es que Dependiendo de tu delay Yo me tengo que fijar La primera vez que lo hagas Claro que sí Con qué timing Lo estás tirando Y sabes que es lo que yo Sí Tienes toda la razón Cuando veo que Que hacen esto De un ataque ligero Un ataque fuerte Yo no le decía Tercer tiempo Ni nada Pero Cuando ya los había estado agarrando Y presentían El otro agarre O que yo hacía el shimio Lo que sé Y funcionaba Porque ellos iban por un botón Más lento Yo ya estaba usando Esto Esto De manera De manera De De preventiva Por ejemplo Si tú quieres Aventarme ahí El El First Después de que yo me hago aquí Se supone que O sea Pero estamos hablando De una situación específica Y que yo Por ejemplo Ahí Iba a cancelar A nivel 3 Pero No lo estaba haciendo yo Porque yo decía Que esto le gana Porque eso Simplemente era un shimmy A algo A un botón Que yo quería que entrara Ya no lo tenía Argumentado Ajá Y además no lo tenías Conceptualizado Y no lo puedes usar Con otros monos Que no saquen Ajá Ahí está la cosa Pero este fundamento Te permite aplicarlo No solo en la opción defensiva Pero esto Son cosas que tienen Creatividad Y tienes que pensar Fuera de la caga Y si resuelve Varias cosas Si resuelve Varias cosas Entonces si yo veo Tu timing Me puedo parar Con Fears Me puedo parar Con Crouching Medium Punch O puedo Puedo bloquear tantito El primer meeting Y luego hacer un Crouching Medium Punch Delay Mientras Lo que tantito Y luego este Mientras tanto Yo diciendo ¿Por qué chingados Hizo eso? Ajá ¿Por qué paraciones ahí? O por ejemplo Pégame A máxima distancia Crouching Medium Punch Y luego intenta Combear algo Sin cancelar Un especial Claro Que así te entiendo Bueno Si te entiendo Ahí va Ahí va Ahí va Ajá Esa Ajá Dices ¿Por qué si te estoy pegando Wey? Y yo estoy positivo ¿Por qué aprietas Un botón ahí? Sí, sí, sí Porque yo estoy prediciendo Que a esta distancia Pues sí tienes este combo, ¿no? Exacto Además Si ya te pegué Pero aquí Ya no Ya no tienes nada Y tienes que caminar Y además Y ahí perdiste tu ventaja Ajá Y además Si ya te pegué Y cancelé especial De todos modos Va a entrar Y si ya te pegué Pero no cancelé Y voy a querer seguir O sea Tú vas a ganar la situación O sea Y si entiendo Ajá Entonces esa es otra opción Que tiene que ver con toma de decisiones Con Y la awareness Y el awareness también Ajá Yo eso no lo hago aquí Lo hago por aquí Ajá Y dónde va Y si lo hago aquí A lo mejor es un error Y si me equivoqué Digo puta madre, ¿no? Que por ejemplo A veces A veces A veces va uno Va uno por esto Y quieres hacer esto Pues si ya te lo he hecho varias veces Lo he vas a Obviamente Ajá Y aunque me estás pegando Y sea tu turno Pero no me importa Porque Al final no estoy jugando Con un robot Que hice más, 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 más No estoy jugando Con Una persona Que tiene reacciones Y que tarda en detectar las cosas Claro A ver A ver A ver Que juegues Con cierto jugador Que ya no vamos a mencionar Porque parece ya No quieren que se mencione Su situación De hacks Pero sí Así es Bueno Este Entonces Esas son opciones Que De esto explica El por qué Más chido Porque tiene que ver Con el spacing Y la opción Que tiro Casi ¿Por qué puño medio? Pues porque Cabe un puño medio Ah, caray En eso sí me interesa Y si me contareas Pero Pero según yo no Y por qué un film Porque cabe un En ese gap Cabe un first O esa distancia Cabe un first Y si no Pues hago un delay Ya va Ahí Lo retraso O hago lo mismo O camino ¿Sí me explico? En teoría Esa opción más segura Junto con la de bloquear ¿Verdad? Depende En realidad Depende Depende mucho De la situación Pero Porque luego aquí Esto puede ser más seguro Porque si conecta Y esta a lo mejor falla ¿No? O no le calculas aquí Y pum Te pegan en la caminata O sea En realidad depende De la situación Pero si los gaps Suelen ser más seguros Que los medios Y que los fuertes Entonces Y la otra es también Probabilidad Esta es la opción segura Y fuera de este rango Tienes esta El botón más largo Que tiene Ryu Ay cabrón Ese fue un error Es Es este Ajá Y fuera de ese rango Tengo el sweep Entonces si tú Estamos jugando aquí Tú Y tú estás midiendo Bien el space De mi crouching medium kick O de mi fierce Y de repente Tiro este El sweep Te va a sacar De pedo Así que pego ¿No? Claro Te va a pegar Pero es por ¿Y por qué haces eso? Es riesgoso Sí, es riesgoso Pero tiene un efecto mental Sí Ahora En efecto Mira Chécate esta O sea Esto Pues esto es mil veces mejor Ajá Que simplemente un sweep Ajá Pero El que yo te tire sweep Tiene un efecto psicológico Que vas a decir ¿Qué quieres hacer después de Te vas a sentar ¿No? Ajá Te vas a sentar para bloquearlo Sí, sí, sí Entonces Cuando hagas eso Susceptible a que me camines Yo puedo Acamina y agarra Claro que sí Claro que sí Sí, sí, sí Oh Y lo retraso aquí Ajá Y la tata de atinar a tu timing O si me tienes O si me tienes abajo El drive-roshover Que en este caso Por río Me tumbas Entonces Esas cosas Sí, sí Creo que sí las entiendes Nada más que cuando juegas No las Una No las tienes implementadas Y dos Este Sí, te emperras Y eso Pero sí Sí entiendes el por qué Pero tienes que estar calmada Así Claro Pero es eso Es eso Entonces el efecto psicológico Que tiene esto Puedes verlo hasta como una falta de respeto Decir Oye, pero esa madre ¿Por qué? No, sí No mames O sea, qué pedo Te puedo matar Porque te castigo Con puño fuerte Súper no O sea Sí Pero tienes 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 Ventaja No, o sea Pero es más psicológica Ya Porque en riesgo Beneficio No, o sea No tiene sentido En realidad No tiene sentido Que tienes O sea Sí es Es más fácil Que conecte El drive-on-counter Por las cajas Como son Pero si te bloquean No más Te, o sea A ver Te hincha daño O sea Te mueres Pero tiene un propósito Claro Psicológico Ojo No es matemático Ni físico Es psicológico Pero luego vemos eso Pero eso También te falta mucho Ok Va Precisamente el hecho De que estés alto En la matemática Implica Que estés Bueno no implica Pero es Es este Te falta la otra parte Fundamental de la pelea Entonces es como un ejemplo De lo que te quería dar a entender No es como los Los Este Ume Shoryu No No O sea El Ume Shoryu es este Viste como hice El instante Ay wey ya no Se ve que alguien te ha estado Apoyando En aprender el TikTok Ajá Gracias 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 Pero o sea Eso implica Implica el hecho De que yo sé Que tú como persona Tu Eli Cuando me acerque aquí En este tiempo Ahí vas a aplicar Botón Sí Y lo sé Pues yo Es una apuesta En realidad Sí Claro Pero también Si yo te golpeo Con esa apuesta Yo obtengo un momento Psicológico No matemático Porque aquí Pues no tengo Una gran ventaja Si te pega esto Claro No tengo una gran ventaja Pero psicológicamente Así Tú vas a decir What Te voy a distraer Y eso es una pinta psicológica No es una pinta así como de No es física Y a una persona como yo Que tiene la tendencia De quedarse Clavado en En lo que pasó O en el error O en Analizando de manera Fuera de tiempo O inapropiada La situación Que sucedió Entonces Funciona más aún Porque me queda así Como queda Clavado en eso Ajá Entonces la toma de decisiones Está basado en Está basado en En risk reward Vale En que tanto te conviene Hacer las cosas Usar este Usar este En las barras En la posición Si estoy en la esquina O no estoy en la esquina Cuánta vida tengo El siguiente round Incluso a veces Si conviene Dejarte matar O sea Sí, sí Ya O sea Hay veces En las que no te conviene Y mejor usar tus barras Para el siguiente round Claro Eso Pero también La probabilidad De las cosas Si constantemente Te estoy golpeando Con una cosa Pues Para la siguiente Pues hago algo A respuesta ¿No? Luego ¿Qué tanto cambio Entre esa Esa respuesta Y lo que sigue ¿No? O sea Si estoy golpeando Aquí Y ahí Pues ser parry Ya luego te agarro Claro que sí Yo sé que tú cambias Cada una respuesta Pues cada una respuesta Te la voy cambiando Y voy adelantado Aquí Un timing Un beat Si cambias Cada Cada dos Pues me adelanta A ti un beat Igual O dos Entonces ya Debes andar jugando Con eso Y eso tiene que ver Con andar rotando Nuestro estilo Y es algo que te falla Tú tienes Los tres estilos Tienes el preventivo Porque de repente Tiras Así O este O ese Ajá Y tienes Y tienes el reactivo ¿No? Que es este Shoryu Ajá O tienes este Tu reactivo Bueno Tienes Tienes tus reacciones ¿No? Ajá El buffer Y también tienes El de ataque O sea Tienes el overhead Tienes el dry bros BAM Ajá Entonces Este Tienes las tres Pero tu estilo En cada una Tienes deficiencias Todavía Y la rotación De ellos Te falta Ajá Ajá Son cosas Son cosas que Si te hacen Mucha falta Y pues No El hecho De que yo Te las explique No va a ser Que las adquieras Ajá En realidad Eso se hace Con ejercicios Y Y práctica Individual Y tener una Rutina ahí De De cosas Que hacer Sí La verdad Y ya que lo tengas Implementado Luego las integras Así es Pero se empieza Por el concepto Se empieza Por entenderlo Y luego el concepto Y luego Formulas ya Tu entrenamiento Aterrizar Lo que le diría yo Ajá Entonces es Asuna Lo del zoneo Pues te digo Que es De repente No hacer nada Ajá Tomarlo Pero esto requiere Paciencia Y requiere Que controles Tu ansiedad De que dices Güey Me están matando Ajá O sea O sea Ahí Tienes que Tienes que Controlar eso Sí Y eso Pues está No está fácil No tienes Que trabajar Eso Pero ya hay veces En que Yo siempre puedo Hacer un Wisponish Casi siempre Puedo hacer Wisponish Y casi siempre Puedo hacer Shory Bueno Shory siempre Lo hago Sí Sí los bajo Pero el Wisponish Yo ahorita Ya me estoy Forzando A no hacerlo Ajá O sea Me estoy forzando A dejar que Wisponish Y ver Qué botón Hacen Y qué Hacen Después Entonces ya Ahorita Los dejo Vivir Más Pero en realidad Digamos que aseguro Mi victoria En un futuro Ajá Porque tengo Más información Claro Y lo mismo En block Dejo que me Hagan más daño De ciertas formas Y veo cómo se comportan Claro Y en mi caso Todavía estoy al revés En mi caso Todavía es estar Sobre Sobre No les dejo hacer nada No puedo No puedo ver Qué están intentando Y nada Porque yo estoy Haciendo mucho Ajá Si todo el tiempo Estás en respuesta Ajá Tanto en defensa Como en ofensa Otra manera De decirles Es que todo el tiempo Les estoy dando Información Sin dejar Y si todo el tiempo Si todo el tiempo Estás en respuesta Pues no estás Tu capacidad de observación No existe En realidad Hasta disminuye Porque si yo todo el tiempo Estoy en respuesta Pues hay un momento Donde no bloqueo Claro O muchos Muchos de mi vida O sea Si yo estoy constantemente así Sí exactamente O sea Entonces yo De repente cambio De preventivo A reactivo Y pum Ajá O de repente veo Que estás preventivo Y establezco mi ofensiva ¿No? O de repente rompo el ritmo Y ya te veité tu short Y entonces Si te das cuenta Es mi Mi mejor rotación De De los fundamentos Del triángulo de Machabo Que hace que Que yo pueda Ganarte incluso Con otros monos ¿No? Que no son los main Entonces Pero es por la diferencia De fundamentos Que yo tengo Pero es por eso Porque como te decía Incluso en el En el mirror De Ken Pues tú eres un Mejor Ken Por así decirlo En cuestión de De tecnicismos Ajá Pero en fundamentos Ya te quedas atrás Y pues ya Ya da igual Entonces Este ¿Qué más? La otra Si te decían ¿Ustedes entendiste Lo del Apretar botón Incluso aunque te peguen ¿No? Si claro Con el whiff Pones Hazlo Te pega Que te pegue Ahí cabrón Ahí por ejemplo Tendrías que elegir Un normal Diferente a puño medio Ok Ok ¿Ya viste? Dependiendo de la distancia Fíjate Fíjate ¿Te diste cuenta Que era una distancia Diferente Cambio la distancia Y también dependiendo De mi normal Cambia la cosa Entonces Eso Es difícil de ver Pero tiene que ver Con la distancia Después de este Primer momento De reacción Tiene que ver Con la distancia Ahí Y tiene que ver Con qué tanto Yo camino Ajá Y tiene que ver Con qué botón Aprieto después Ajá Entonces tú tienes Que tener en cuenta Todas esas Esas tres Esas tres Piezas de información Para elegir tu poke Claro Y mascar correctamente ¿Viste? Ajá Y es muy difícil Estás de acuerdo Pero allá hay un gap Ahí Mi turno Es matemático Pero en realidad Desde a la mera hora Ni era Perfecto Entonces Eso es algo Que también tienes que Y también en block ¿No? Y ahí el space trap Y si tú cambias De reactivo Puedes pasar Puedes pasar A esto Y luego preventivo Si implico Y ahí cambiaste La opción Y entonces ya interceptaste El otro ¿No? Viste como ya cambié Y hice el agarre Porque Que dije Ah pues hice perfecto Y pues va a agarrar Claro Así Así Entonces yo estoy cambiando Entre mi ofensiva Entre hacer tap 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 Y luego de repente Cambio tap Uno nada más ¿No? O cambio a la opción Y eso ya no lo estabas pensando Porque estabas pensando En normales Así es Entonces Así es la cosa Entonces tú tienes que jugar Con todas esas cosas Porque Pues están en el juego Y son Respuestas A muchas otras Que a la mejor no tienes Por ejemplo Lo que te digo O sea ¿Por qué carajo Si tú me tiras Me voy a parar Con dash of throw ¿Se me explicó? Sí O sea no mames Qué pedo O camino Y luego brinco Pero ah pues Porque estoy esperando Un shimmy Y luego cuando ves Que camino Ya no te va a dar tiempo De hacerme el react Te di Te di Te di Una finta La finta fue Esto Y dijiste Ay wey se acerca Y ya después lo cambié Y dijiste Ay wey se acerca Y tú apretaste un botón Y el width del botón Ya no te permitió Hacer el meantiaéreo Claro No se practica Y si veo Ah y si veo Que si estás reaccionando Pues puedo cambiarla A esto Claro Y entonces ya Estoy jugando Un tercer tiempo ¿Te das cuenta? Que no es un primer tiempo No es este Ni este Ni este Hasta como un cuarto Porque en realidad Es camino Y boom Si ves O sea Es camino Y boom Entonces eso Entender los timings De las respuestas Es bien importante Y sobre todo En este juego Que el que haga With Punish Este Tiene ventaja Porque tiene Pony Counter Entonces ahora Sería como que Como que el resumen De las Resumen Ya Ya el sonido Pues nada más Romper el ritmo Y pues las pintas Igual Pero pues parte del sonido ¿Qué implica? Implica ver tu patrón De brinco Y tu patrón de approach ¿Me implico? Sí Entonces el sonido Implica entender También el aspecto psicológico Y yo romper mi ritmo No estar Yo, 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 yo O sea Es ¿Qué quieres hacer tú? De todo lo contrario Se trata de ti No de mí Claro Entonces el sonido Es igual El fuceo es lo mismo Yo te A lo mejor Esta Si yo te pongo esta barrera A lo mejor te forza A que tú tires un Normal Que supere esa distancia Entonces yo espero Un Algo que En realidad yo espero Un standing heavy Ajá Pero O sea Si yo tiro esto Este Pues si tiras un sweep Esa madre Pues ahí lo agarro Claro Entonces este Ahí es cuestión de observar Por lo menos Si estoy foqueando con este Ándale Entonces este Puedo Puedo pasar preventivo ¿No? O sea Ya utilicé La standing like Como reactiva En whiff punish Pero también La usé preventiva Entonces Si se fijas En el timing Ahí el timing Era como En whiff punish A tu crouching Minim kick Pero también puedo Tirarla En prevención Ajá Ahí fue preventiva Y implica el patrón Sí, sí Y aparte A la parte psicológica Que tanto cambias Que tanto te condicionas Y luego aparte Implica las barras Cuando dejas Las posiciones Y si te vas al metagame Pues todavía Estás jugando el evo O estás jugando en tu casa O sea En realidad Hay muchas variables Pero pues este Sí puedes más o menos Controlar unas cuantas En total No se puede En general no se puede O sea Pero Pero sí puedes hacer Este Un poquito ahí De manipulación Y eso te falta mucho Pero pues Es la razón Por la que Vas a decir Pero ¿Por qué apretas Pero por qué Haces un jado A esa distancia No tiene sentido Ah bueno Porque a lo mejor Ese jado Es un tercer tiempo Inmediato De algo De una pausa Que tú estás haciendo O a lo mejor Porque estoy esperando A esta distancia De mi hardbox En la parte de arriba Y por eso Lo estoy haciendo O a lo mejor No tengo tu patrón De caminar Pero pues esta Le vale madre Porque es una firewall Y cubre todo O a lo mejor Porque al lanzarte Para el boss Lo que estoy haciendo Es tetearte Sí Para esto O para Este En el caso de Río Que tiene muy buena firewall Que se recupera Para brincar ¿No? Entonces son cosas Que Que te das cuenta Este Pues te ponen Espera ¿No? Lo mismo Que esto Te decía Implica que ya no apretas Botones Y esto implica Que ya no te mueves En horizontal O te mueves En vertical O te vuelves Pausado En horizontal Y si estas pasivo Pues puedo hacer Esto Puedo hacer Asha throw O puedo hacer Dash a medium punch O heavy punch Depende Depende De que tanto Te que es Pero Así la cosa Y hay veces En las que vale la pena El riesgo Por ejemplo A lo mejor Ya es un rid Ya más riesgoso Yo puedo hacer Este Que queda castigable Esta madre Y quedo Menos 6 Pero yo digo Sabes que Es que Tengo el presentimiento De que este boy Aquí se muere Y aquí va a apretar El botón Entonces lo uso Como frame trap Y así Y ya con eso Gano ¿No? Entonces Este Son cosas Que tienes Riesgos que debes De tomar De vez en cuando Y la ideal Para joder El decision making Del otro Es Tener un modo Risky Un modo Safe Y un modo Un poquito más balanceado Y andarlos Este Mezclando Para así Cuando tome riesgos El otro no está listo Y no te los castiga Pues sí Y cuando no tome riesgos Crea Son baits Porque él espera ver Cosas locas Pero tú en realidad No estás haciendo nada ya Y él no sabe Cuando dejas de hacerlo Claro Le metes una variable Ahí un filtro De timing Entonces así está Este Es lo que yo hago ¿No? Digo Tú no puedes jugar Siempre risca A ver si solo crouching Medium kick Y ya Pero Pues suerte Porque en realidad Está Hay Muchas respuestas Y de menos De menos Si quieres jugar Solo con crouching Medium kick Y caminar Va Hazlo Pero Tienes que saber Cómo lidiar Con toda la maraña De cosas que hay En el neutral Y en presión Y en ofensiva Y la neta Pues sí está medio en chino Que lidies con todo eso Y otra cosa Los pokes Entonces acuérdate Que A lo mejor no has analizado Pero Pues puedes tirar un poke Tear desde aquí O puedes tirar Un backdash Aquí O de aquí Puedes tirar un dash O puedes tirar Un woke up Sweet O sea Eso es más riesgoso Pero o sea Me refiero a que Que trates de pensar Fuera de la caja Que tienes Y hacer un análisis De cuándo Sí Y qué ventajas tiene Por ejemplo Qué ventaja tiene este Sobre el El kit Sobre el medium kick Bueno Que te tira Y que este Este No tengo que No tengo que Trabajarle Un Una ejecución De algo más Y que te tira Aparte De la madre Psicológica También que es más largo Y que tiene mejor caja Porque esta no No expande mi caja En el momento del inicio Sino hasta el final O sea Si Es muy punishable Pero no es interceptable Entonces Eso tiene de ventaja La Swift Entonces Este Tomas en cuenta Riesgo de beneficio Versus probabilidad De que conecte La Swift Como tiene unas buenas cajas Tiene una probabilidad Más alta De que conecte Que tiene mejores cajas Y tiene mejor rango Entonces Probabilidad de que conecte Versus riesgo-beneficio Y riesgo-beneficio Tienes que tomar en cuenta La parte matemática Y la parte psicológica No solo es una Buenas, buenas Dice el tronco Buenas, buenas Buenas noches Si le puse por ahí Hola, hola Con las manitas Entonces Piénsalas La véalas Y ve cuando Puedes usarla Y permítete usarlo Si no quieres Arriesgar tus puntos Pues juegan En casualón Y pruébala Yo esto lo sé Porque yo en el 5 Me forcé a vencer Diamantes Solo con Swift Agarre Y un antiaéreo O sea Así a ganarle A los diamantes Super diamantes Todavía Otra diamante ya no Pero super sí A puro Swift O sea De repente acá Les bailaba Y with punish O luego de intercepción O luego caminaba Agarre Y luego shimmy Y pum Luego hacía esto Caminaba Y luego Sweep aquí Luego brincaba En cross-up Y sweep acá Entonces era como Y luego Cross-up Y agarre Entonces era como ¿Qué pedo? O con un botón Nada más Les jugaba Me forzaba Abrirlos Con una sola herramienta Y eso va a mejorar Tu herramienta También trabajé Mucho En acercarme Con especiales O sea Acercarme De esta forma Este puede ser un bait Porque dices Ah te castigo Le metas un botón Y boom Entonces este Yo probé Muchas cosas En el 5 En los casuales Sin la presión De perder Mis putitos Entonces La mena Ahorita ya lo hago Con los puntos Me vale madre Pero 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 son cosas Que Si es importante Tener los puntos Porque te emparejan Con gente Pero Por ahí como tú veas Pero si es importante Que pruebes El fundamento Para que tú Pruebes una herramienta En específico Y de muchas maneras No solo De una No yo probé Yo probé Este Ay guay ¿Cómo se hace? Este A ver ¿Sería así? El insta Instant Air Tatsu No me sale No me sale No 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 sale Estúpido Me faltan manos No Bueno Pero El chiste es eso Yo probé muchas cosas Probé Brinco así Probé Probé El build De ahí De hecho Sé como Otra tech Te voy a pasar Mías Como Como Este Para la gente Que te brinca Y no puedes hacer Ante aéreo Mira bríncame Y bríncame Entre Empty Jump Ah Ya Esta tech También te caga Mira Pero tengo también Hasta la respuesta De eso Cuando alguien No puede hacer Ante aéreo Pues Hace una Option select Que es Bloqueo Y si me hiciste Empty Jump Viste Escondí mi jab Más de menos Y si me hiciste Empty Jump Te va a pegar Ahí Encounter Hit Mi jab ¿Cómo vences Esta tech Vas Estoy pensando Ah Tú hazmela A mí Primero hazmela Va Ahí está El jab Escondido Ahí está Ahora Ahí está Ahí va ¿Viste? Sí ¿Viste cómo la vole? ¿Te diste cuenta? Más o menos Tengo la idea De cómo Cambié el timing Del brinco Usé un normal Más rápido Que es el like Bueno Sí Exacto Con esta Sí Sí Tiene un startup Más rápido Y lo sé Casi al final De tal forma En que si tú apretaste El jab ahí O te pego O lo bloqueas De cualquier forma Yo gano Yo traigo ese concepto Pero solo en un cero Solo en uno ¿Sí? Ahí Yo traigo ese concepto Ahí Pero Tengo que usarlo Fuera de esto ¿Ah? Sí Y aún así Puesta Ah, si te fue la internet ¿Se me fue la internet? No hay tantos nuevas Ajá ¿Se trabó? Sí, está trabando ¿Su juego está trabado también? Un problema ocurrió Durante el match Igual a mí No, aquí estamos Ya jueguen, güey Péguense Mamones Están ocupando Los servidores Sí Pero así Mamones Pero eso es Lo que te quería explicar De la teoría Del por qué Pasan muchas cosas Que no Que no entiendes Y entiendo Que te frustren Porque no tienen lógica Desde una lógica Más básica De A ver, güey Si estás negativo Y te vas a arriesgar Pues arriesgate Con un jab No mames O con un Ni ex de pique O con un Ni ex de pique Es invencible Pero en realidad Hay una lógica detrás Incluso hay una lógica Psicológica O sea, puede no ser La lógica física Pero hay una psicológica Nosotros tenemos Que me está dando un Tenemos total play Y tronco Total play Dice que Le sigamos con telmex Le digo No, tenemos total play No, yo sí tengo telmex Está chido Pero bueno, hermano Yo creo que aquí Aquí le dejamos Y espero Les haya servido Ahí en el chat También Y a este O sea, para que quede Guardado, ¿no? Para que lo puedan Ver Los que lo pidieron Yo pensé que Aparte del stream Lo estoy grabando Entonces el video Voy a ver Si le quito Le pongo los puntos Más este Importantes Y quito lo que Ustedes tiempos muertos Y eso Pero Y si lo estoy grabando Y aparte del stream Ah, pues te va a servir Pero va Un saludo a todos Y yo creo que Pues yo aquí me despido Buenas noches Digo Voy a estar practicando Buenas noches Sí Voy a estar practicando Mis Mis están Dips Pero Pero ya También se me Se me quema Un cerebro Y ahorita te paso La marcación Para la Para la Es más de una vez Métete al training Para la Instant Tatsu A ver Dóngame eso Uy Uy Entonces estamos aquí No tengo prendidas Las cosas Se apagaron No ¿Cuáles cosas? Ah, las tuyas Sí La data Sí Con la pura Con la pura explicación Que te diga Vas a agarrar la onda Aquí mira Por ejemplo La tatsu es Hacia allá ¿No? O sea Hacia este lado Y aquí cambiaría Para allá ¿Sí? Entonces Lo que se hace es Haces la tatsu Haces Haces La fireball De abajo hacia atrás De abajo hacia atrás Y lo cambias adelante ¿Verdad? Abajo atrás adelante Y cuando cambias adelante Haces piano Pero obviamente Es con otro dedo ¿Verdad? Haces atrás adelante Abajo atrás adelante Piano a brincar Piano a la patada ¡Ahí está! ¡Oh! Mind Blunt Abajo atrás ¿Por qué adelante? No sé wey Pinche SOCD ¡Ay! ¡Ah! Por el brinco al frente Sí Por eso Sí Es el SOCD No mames No mames Está bien Bien ¿Qué es la buena? Pero eso se dé Segundo No Sí Sí No dejes de dejar de soltar adelante No sueltes adelante No sueltes adelante De hecho puedo hacerlo Así O sea La bola atrás Brinco Y al frente El plink Así Pero el chiste Pero el chiste casi siempre Es por ejemplo Cuando te tienen en la esquina Te tienen en la esquina Antes sobre todo era mejor Antes era mejor Pero si te tienen en la esquina Y quieres Te sale ¿Viste? Antes era más buena Todavía puede servir de repente Pero Ya depende de cada quien Esto nada más está patrolear Porque en realidad Pues más o menos Como dijimos Todo sirve En algún momento Sí Si me aviendas un chip Puedo O sea Con lo que me avienta Ay Ya se volvió a trabajar Sí Qué raro No sé Yo no quiero decir nada Porque lo me enojo No me pasa esto Muy bueno Ya está aquí Gracias por la tecla Andale No Pues al contrario Está Al contrario Al contrario Por el tiempo La plática Como quiera Aquí nos aventamos un ratito Y gracias hermano Ahorita Esto es para terminar el video Gracias hermano Y que pasen buenas noches Este Y gracias Nos vemos la próxima A ver qué tanto hemos avanzado Órale baba Saludos a todos Bye bye